Hola, muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que las fuertes lluvias que se registraron el día de hoy en todas las ciudades en horas de la tarde generaron varias emergencias en diferentes puntos del puerto. Empecemos con el primero. Uno de ellos fue en el barrio La Independencia, donde uno de sus sectores en la primera etapa afectó a 80 viviendas luego de que las lluvias generaran una fuerte inundación. Se me ha mojado todo lo que tenía, se me ha quedado mojado todo. Mañana una vecina me dijo que iba a venir a colaborarme para ayudarme a sacar las cositas. Perdía esto tal, enfriadores, herramientas, enseres de cocina, prácticamente todo se perdió porque el agua alcanzó niveles de 1,40 históricos en 25 años. Los moradores de esta calle en la primera etapa del barrio La Independencia fueron los más afectados por las lluvias que cayeron sobre toda la ciudad la tarde de hoy, donde el fuerte aguacero inundó el sector afectando 80 viviendas, 3 vehículos y varios electrodomésticos. Pues en cierta forma resignarse un poco porque de todas formas el agua subiendo y uno que puede hacer, entonces de cierta forma resignarse y esperar hasta que el agua bajara. Una de las más afectadas fue esta familia que además de colchones también perdieron los muebles. La verdad es que fue muy poco lo que se recuperó porque se mojó todo, los bafles, el equipo, digamos así, algunas partes del equipo sí las alcanzamos a subir, pero la nevera se inundó prácticamente todo lo que trata del generador pues que va en la parte de abajo y la estufa que la logramos montar al mes. Los pequeños aprovecharon la inundación para nadar por un rato, mientras que los moradores del sector con escoba en mano intentaban sacar de sus casas el agua. A ver si nos socorren, pues en algo de canalizar más profunda la tubería para ver si nos mejora un poco con esta, mejoramos esta situación. El aguacero que cayó por toda la ciudad desde las 12 del mediodía hasta cerca de las 5 de la tarde generó inundaciones en varios sectores donde quienes se vieron afectados hicieron un llamado al ente territorial para que les brinde algunas ayudas. Y es que la emergencia no solamente se presentó en el barrio La Independencia, en la zona continental, en barrios como Juan 23, Bellavista, El Cristal, también presentaron inundaciones. En el centro de la ciudad, como de costumbre, algunas de las calles también se inundaron por las lluvias que se registraron en horas de la tarde el día de hoy, esto debido al colapso del sistema de alcantarillado que provocó las inundaciones que, obviamente, evitaron que muchas personas se movilizaran tanto en vehículos como a pie. Las lluvias que cayeron la tarde de hoy en toda la ciudad provocaron grandes inundaciones en varios sectores del puerto. En el centro de la ciudad, sobre la calle Segunda, en inmediaciones al Centro Administrativo Distrital y la Fiscalía, ese fue el panorama de las vías cubiertas de agua. En la subida a la calle Videla, la inundación también generó bloqueos de peatones donde, arriesgando sus vehículos, algunos conductores transitaron por dicho sector. En el sector de Pueblo Nuevo también se reportaron grandes inundaciones donde algunos almacenes y viviendas se vieron afectadas, pues las aguas ingresaron hasta los inmuebles. En barrios como Juan XXIII, Bellavista, El Cristal, La Independencia y sobre la avenida Simón Bolívar, también se reportaron inundaciones. Y la quebrada Mondomo, en la comuna número 12, también ocasionó emergencia dentro de los habitantes de este sector, debido a que muchos de ellos tuvieron que salir de sus viviendas mientras llovía para evitar una emergencia en la zona. Los moradores de barrios aledaños a la quebrada Mondomo, en la comuna 12, vivieron una emergencia a la tarde de hoy, luego de que el cauce de dicho afluente creciera y se desbordara tras el fuerte aguacero que se presentó en horas de la tarde en toda la ciudad. Pese a que caída a la tarde la corriente de dicha quebrada había disminuido, los moradores tuvieron que salir de sus casas para evitar emergencias. Luego de que cesaron las lluvias, los habitantes retornaron a sus viviendas. Por fortuna no se reportaron víctimas por la creciente de dicho afluente ni tampoco daños materiales. Sin embargo, el susto que se llevaron las cerca de 30 familias hizo que por tres horas abandonaran sus hogares. La Universidad del Quindío, Cread Buenaventura, informa que hasta el 14 de junio de 2012 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo. Administración financiera. Tecnología en gestión financiera. Salud ocupacional. Tecnología en obra civil. Y licenciatura en pedagogía infantil. Ciencias sociales con énfasis en básica primaria y pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información, comunicarse al teléfono 2447 550 o ingresar a la página www.uniquindio.edu.co. Cambiando de información, las autoridades se encuentran en alerta preventiva luego de que el próximo domingo 27 de mayo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia completen 48 años desde su creación. Esto debido a que temen que se pueda presentar cualquier tipo de emergencia o atentado terrorista. En la ciudad puerto también se redoblarán las medidas de seguridad, así como en todo el territorio nacional, pues este domingo las FARC están cumpliendo 48 años de fundación, fecha en la que comúnmente se han registrado problemas de orden público. Es por eso que las autoridades están al pendiente de que se mantenga la ciudad en completa tranquilidad. Bueno, estamos recibiendo un apoyo importante de la ciudad de Cali que nos va a permitir cubrir los servicios normales de vigilancia de la ciudad y tener aparte de esto unos planes especiales como puestos de control, ubicación de personal en sitios estratégicos, sitios turísticos y entidades oficiales con el fin de evitar que se vaya a presentar algún atentado. El comandante de la policía, el coronel Oscar Gómez, también manifestó que todos los organismos de la ciudad estarán en alerta, al igual que lo debe hacer la comunidad al informar cualquier hecho sospechoso. Sí, lo más importante es decirle a la comunidad que debemos estar con los ojos muy abiertos, informar cualquier cosa extraña, cualquier persona, informar oportunamente a la autoridad. En la medida que esto lo hagamos en equipo, vamos a seguir contando con una tranquilidad y una paz en Buenaventura. Las autoridades del puerto están en alerta preventiva para evitar que se presenten hechos de orden público. El patrullero que resultó herido en medio de un aparente accidente que se registró en el CAI del barrio Alberto Lleras Camargo cuando según la información uno de sus compañeros se activó su arma de dotación, se recupera de acuerdo al parte médico que entregaron los galenos que lo atienden en la clínica Santa Sofía, hasta donde fue trasladado. El patrullero Rubén Darío Moreno Estupiñán, quien fue herido aparentemente con el arma de dotación de uno de sus compañeros cuando terminaba guardia en el centro de acción inmediata del barrio Alberto Lleras Camargo, se recupera satisfactoriamente en la clínica Santa Sofía, a donde fue llevado luego de ser estabilizado en el hospital departamental. El uniformado, quien desde el año 2010 ingresó a la policía, se encontraba de guardia en el CAI, cuando supuestamente en medio de un accidente otro uniformado le propinó el disparo. Por fortuna la bala se incrustó en la parte derecha de su pecho y solo tuvo complicaciones en uno de sus pulmones, por lo que pudieron salvarle la vida a los galenos que lo atendieron. Este policial es trasladado al hospital del distrito y donde recibe sus primeros auxilios, se le interviene quirúrgicamente, es estabilizado y posteriormente pues es trasladado a la clínica de Santa Sofía, donde pues en este momento se recupera satisfactoriamente. Por ahora queda en manos de las unidades judiciales para que investiguen lo que realmente pasó. En mayo disfruta de las mejores actividades que Viva Buenaventura trae para ti. Dieciocho de mayo siete y treinta pm, celebra el Día del Maestro con una noche de karaoke donde podrás demostrar tu talento. Veinticinco de mayo seis pm, gran rumboterapia nocturna, ponte en forma a tu propio ritmo. Y todos los sábados y domingos de mayo, a partir de las tres y treinta pm, trae a tu hijo a ser parte de la Liga Viva. Para comprar y gozar, Viva Buenaventura, Viva.